Soy Macarena Morales, coordinadora del Programa de Energías Renovables y Transición Energética de Fundación YPF. Vienen a aprender al aula móvil con juegos didácticos y con realidad aumentada, un poco más de definiciones de energías renovables y eficiencia energética. Vamos a estar recorriendo varias localidades de nuestro país, empezando por el sur, siguiendo por el centro y terminando por el norte de nuestro país. Tenemos previsto que nos visiten este año aproximadamente más de 10.000 alumnos. Gracias.